¡Vamos! ¡A la marcha ahí! Poco a poco venga de frente, venguiste la primera que tenía el escalón a la primera, poco a poco la del escalante, bueno, voy a ir al escalón a la primera, ahí por derecho, vámonos, eso, no corre, no corre, no corre, no corre. La derecha adelante, izquierda, izquierda, no corre, no corre, eso, la derecha adelante, va, la derecha adelante, cierra, no corre, no anda tanto, la derecha adelante, venimos a la derecha adelante y la izquierda atrás. Andando, 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 eso, para la derecha adelante, para la derecha adelante, para la derecha adelante, cierra, eso, así nomás, corazón mío. Una visita más, oída el escalón que te baja, bueno, no te lo lleve más, venga de frente. A derecha adelante un poco, bueno, bueno. No lo lleve, cierra. No te lo lleve más, cierra, izquierda adelante, bueno. No te lo lleve. ¡Gracias! 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 Eso es ¡Vámonos, Paula, ahí, oh! ¡A la derecha atrás! ¡Vámonos, Paula, ahí, oh! ¡Vámonos, Paula, ahí, oh! Más la izquierda delante. Venga, pero bueno. Un poquito la izquierda delante. Fijadito los mandos, eh. Bueno, bueno. Fijadme los mandos siempre, eh. Fijadme los mandos. Fijadme los mandos. Cierra un poquito, hijo. Un poquito más. Siempre controlándome los mandos, eh. Siempre, eh. Un poquito. Cierra, hijo. Llévatelo, cierra, hijo. Llévatelo, cierra, hijo. Llévatelo, llévatelo hasta que yo te di. Eso es. Bueno, cierra, bueno, hijo. Cierra, bueno, cierra, hijo. ¡Llévatelo! Eso es. ¡Llévatelo! ¡Aire! ¡Vale! ¡Vale! ah ah la puntilla la chifa y hoy de charlante bueno Seguimos caminando Eso, arriba siempre Seguimos caminando 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 La derecha delante La derecha delante La derecha delante La derecha delante Por favor the limite We again The center ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!